Vamos a bailar compadrito Erize ¡Y así suena el Sarrache! ¡Ahí está la mitad, caballero! ¡Ven! ¡Porque somos el Soñar Social, la esencia de México! ¡Ahí está la mitad, caballero! ¡Y! 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 ¡Ja, ja! ¡Y! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Sí! ¡Esa, esa, 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 esa! ¡Sí! ¡Zapatele, zapatele, bonito, mi gente! ¡Zo, zo, zo! ¡Zo! Porque estamos en el soñar musical La presencia de México Gracias Buen aplauso, muchas gracias Esto fue Mensajero Música